Gracias por continuar con nosotros aquí en Como Cada Mañana No Hay Otra Opción, ya sabe, de 9 a 11 a través de Unirradio TV, Canal 47, 124 Digital y Unirradio 1470, la voz de la gente, les quiero hacer una mención muy especial. Celebremos la magia de estar juntos. Entonces, visita con toda tu familia el espectacular Albo de Navidad Coca-Cola. Obviamente está ubicado en el Hipódromo Caliente. Contágiate de la alegría de esta época. Tienes hasta el 27 de diciembre, ya lo sabes, en el Hipódromo Caliente, el espectacular Albo de Navidad Coca-Cola. Celebremos la magia de estar juntos. Coca-Cola destapa la felicidad. Bueno, y ahora continuamos aquí en Como Cada Mañana y tenemos, por supuesto, uno de los temas que nos gusta compartir con ustedes porque hasta cierto punto, pues son consejos que quisiéramos darles y si les sirven, ¿verdad?, permanecerán en su mente. Pero, mire, 9 de cada 10 personas le va a doler la cabeza en algún momento de su vida. Es decir, esto significa que nadie nos salvamos del dolor de cabeza. Hay casos extremos, por supuesto, de padecimiento conocido como la migraña. Sin embargo, ahora vamos a hablar del dolor de cabeza en general, ese que nos puede dar a cualquiera, a usted o a mí. ¿Y qué son los tres factores, digamos, que hoy en la actualidad contribuyen a que haya un incremento quizá en el número de personas a las que les duele la cabeza? Déjeme decirle, mire, el café. Yo sé que hemos hablado en muchas ocasiones de las propiedades positivas del café, pero la gente que está acostumbrada a tomar demasiado, demasiado de este líquido, es decir, consume una gran cantidad de cafeína, bueno, sufre más dolores de cabeza ocasionales. Esto según una reciente investigación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Es decir, estudiaron, fíjese, 50 mil personas, o sea que la muestra está bastante amplia. Y los científicos descubrieron que el consumo excesivo de este estimulante predispone a padecer dolor de cabeza crónico, es decir, durante más de 14 días al mes. Y déjeme decirle que sí es cierto. Yo conozco mucha gente, una en particular que trabaja conmigo y que siempre me dice, es que me dolía la cabeza, nada más me tomé mi café y se me pasó. Pues claro, porque es la falta de cafeína. Entonces, piénselo dos veces antes de tomar café en exceso, ¿no? Todo en exceso es malo. Bueno, las pantallas, fíjese, aquí intervienen de todas, ¿eh? Pantallas de la computadora, pantallas de la televisión, es decir, cuanto más tiempo pasamos frente a una de ellas, mayor es la probabilidad de sufrir una jaqueca, sobre todo en adolescentes. Entonces, bueno, tanto la televisión como la computadora, las videoconsolas, en fin, contribuyen al dolor de cabeza. Esto también, según lo aseguran los expertos. Y déjeme decirle algo muy curioso, este fenómeno afecta más a mujeres que a hombres. Luego, también, por último, bueno, pues, los cigarrillos, ¿no? La prevalencia de fumadores activos es un tercio más alta en personas que sufren habitualmente cefalia, pues, que es el dolor de cabeza. Además, existe una relación directa entre el número de cigarrillos consumidos y la frecuencia de las crisis de migraña. Esto de acuerdo con un estudio realizado por científicos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, España. Concretamente, la aparición de migraña aumenta a partir de cinco cigarrillos diarios. Es decir, bueno, aquí habla, ¿no?, de más de cinco cigarrillos. Es muy probable que haya una relación directa con esta incidencia en el número de personas que sufren de dolor de cabeza o de cefalia. Entonces, pues, ahí ya lo saben. Mire, ya sabíamos lo de las pantallas, ¿no?, tanto de la televisión como de la computadora. Hay que moderar, ¿no?, un poco el tiempo que pasamos frente, ya sea a una televisión, a un videojuego, en el caso de los niños, y luego, por supuesto, el de la cafeína. Eso es algo sencillo. Oye, pues, si encontré, entonces, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Tomas mucho café? Tomo café en la mañana. Estoy bastantes horas frente a la computadora. Mira, te puedes tomar un cafecito. La cosa es en exceso. O sea, la gente que toma mucho, en el momento en que no lo toma, es cuando le duele. Pero lo que sí es que sí estás mucho frente a las computadoras. Y aparte del cigarro, imagínate, pues, no. Tienes las tres, Julio. Una bomba. Sí, no, pues, qué bueno que me diste esas recomendaciones. No queremos que se sienta mal en esta fiesta, bueno, en esta temporada de fiestas, porque así es diciembre, y nosotros, como usted ya lo vio aquí en Como Cada Mañana, venimos ya, pues, muy coloridos por los cholos, por supuesto, ni modo que digamos que no, pero también por la Navidad, ¿no? A partir de este día está nuestro set decorado. Había escuchado aquí las camaritas. Y ya escuchó. ¡Feliz Navidad! Recibimos que va. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenido! ¡Siéntense! ¡Hola! Aquí, por favor, siéntense. Muchas gracias. El mismísimo Santa Claus, Papá Noel, viene aquí como cada mañana. Lástima que no me traje mi carta. Hay muchos, digo, ahorita los niños están en la escuela. Claro, claro. No hay mucha gente viendo, pero sí están los papás. ¿Desde dónde viene Santa Claus? Desde el Polo Norte. Nos ha traído Fiestas Bebo para poder ir a todos los niños y leer todas sus cartitas para llevar todos sus regalos. Oye, Santa, y bueno, para todos aquellos padres que están ahí y de repente, oye, Santa Claus no llegó a mi casa, ¿cómo le podemos hacer para que llegue? Porque hay muchos niños que se portan mal. Claro que sí, nos pueden visitar a los teléfonos que aparecerán en la pantalla o a fiestasbebo.com, donde podremos ir a todas sus posadas, sus casas y todas las escuelas a visitar a todos nuestros amigos de Tijuana. A ver, Santa Claus, ya empezaste a leer cartitas, me imagino. ¿Qué es lo que están pidiendo más los niños? ¿Cuál es lo que está así de súper moda? Pues nos han pedido muchos juguetes, como casitas de muñeca, carritos y muchas cosas. Bueno, y a ver, dinos, danos un consejo, ¿no? Y sobre todo, como decía Julio, para los papás, pero esto se lo pueden pasar a los niños, ¿no? Si no se han portado tan bien, ¿tendrán tiempo todavía de ajustarse por ahí? Claro que sí, con Santo Claus, todo el tiempo podemos hacer unos ajustes, pero se tienen que portar bien, sacar muchas buenas calificaciones y escribirnos su carta. No se les olvide escribir la carta a Santo Claus. Y la carta ya sabe que la debe enviar al Polo Norte, por supuesto, lo puede hacer a través de un globo, ¿verdad? El globo se va hasta el cielo y llega hasta el Polo Norte. ¿Ya pediste o no? Sí, no, no, yo ya no pido. Oiga, Santa, pero a ver, muchas casas no tienen chimenea. ¿Usted cómo parece? A ver, ya sáqueme de esa duda, porque yo sí quiero, usted con sus polvos mágicos, por ahí los renos le ayudan, Rodolfo el reno, me imagino que se porta muy bien. ¿Cómo le hace a usted? Pues sí, hemos modificado un poco nuestro transporte. Ahora vamos y tocamos a las casas. ¿Qué no hay chimenea? Ah, bueno, está bien, entonces no hay chimenea, no hay que preocuparnos para todos. Oiga, pero sí lo veo como bien repuestito, y eso que todavía no se come, todas las galletas y los chocolates que le dejan los niños en la noche, en la noche de Nochebuena. Pues sí, es que llegamos a Tijuana hace unos días y puros tacos. Ah, qué barbaridad, pues ahí está, ahí está. No, Santa Claus, pues es que hay que cuidar un poquito la dieta, porque de veras dicen por ahí que luego hay que tratar de bajar unos kilitos antes para que en la fiesta, en la época decembrina, podamos comer exactamente lo que queramos. Oiga, Santa, ¿y por qué zona le gusta andar en Tijuana? ¿Cuál es la zona más bonita que le cayó aquí de Tijuana? Claro, pues nos hemos pasado por todo Tijuana. Hemos ido por la Cachu, por la zona Río, Mariano Matamoros, y muchos lugares más que nos falta por visitar. Ay, pues yo le auguro y estoy segura que tiene muchísimo trabajo en esta época. Me imagino que todos los duendes por ahí estarán ya haciendo todos los juguetes a regalar, pero los niños pueden pedir personalmente, imagínense el lugar, digo, de todas maneras que manden las cartitas, pero si tienen la oportunidad de pedir personalmente, pues qué mejor, ¿no? Pues ahí está, Santa, pues muchísimas gracias por estar aquí en Como Cada Mañana, es un honor tenerlo por aquí. Gracias a ustedes. Siempre, usted siempre nos da buena alegría, buenas alegrías a los niños, a los grandes. Le agradecemos siempre que esté ahí pendiente de todos los requerimientos que estos niños, ¿no? De repente hay juguetes que sacan que yo no sé cómo le hace Santa. Mira, entre Santa Claus y los papás siempre tiene que haber una muy buena relación, ¿verdad? Claro. Porque a final de cuentas hay que trabajar en coordinación. Porque no me trajo un karaoke a mis siete años, ¿eh? Un karaoke que pedí, pero ahorita... Que seguramente no te habías portado bien. Yo creo que sí. Pues portate bien ahorita, a lo mejor te toca todavía. Ojalá, Santa, ahorita espero que me lo... Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias, Ando Claus. Y bueno, con esto iniciamos el mes de diciembre, el mes de la temporada navideña. Así es que, bueno, pues estaremos llevándole a usted diferentes temas, por supuesto, que tienen que ver con la Navidad y mucho más aquí en Como Cada Mañana, como siempre. El tiempo se nos terminó desafortunadamente. Recuerde y le recordamos, ¿no?, que a partir de la una de la tarde iniciará el desfile del ocho, los cuincles de Tijuana, que parten del Estadio Caliente. Y pues llevarán la misma ruta, bien como nos informó Samuel, la misma ruta que hicieron cuando ascendieron a Primera División, que básicamente, pues recorre lo que es el Boulevard y toda la zona Río. Así es que si usted quiere ir a saludar a los héroes del fútbol mexicano, a los héroes de Tijuana, a sus jugadores, porque de veras que el equipo es de casa, el equipo lo sentimos muy nuestro, hasta Santa Claus va a ir a saludarlos por ahí. Puede, pues, con toda debida precaución, ¿verdad?, y con orden, acomodarse por ahí en las diferentes avenidas y ver pasar a su equipo, festejar junto con ellos. Nosotros desde aquí le enviamos una gran felicitación a toda la organización y a toda la comunidad tijuanense que nos sentimos triunfadores justo con esta hazaña de los cholos. Pues ahí está, de rojo nos vestimos todos hoy. Y bueno, recordarles que celebremos la magia juntos. Visita con toda tu familia espectacular Árbol de Navidad Coca-Cola ubicado en Hipódromo Caliente. Contágiate de la alegría de esta época. Tienes hasta el 27 de diciembre. Recuerda, celebremos la magia juntos. Coca-Cola destapa la felicidad. Y eso ha sido todo por hoy aquí en Convocada Mañana. Mañana tenemos otra cita. Así es, a las 9 en punto. Lo esperamos el día de mañana. A continuación, por supuesto, siga disfrutando de la programación de Canal 47, Círculo Rosa, por supuesto. Y nosotros nos vemos el día de mañana. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.